Desde la misteriosa carretera de Brasil, hasta un reflejo inexplicable. Bienvenido a Doctops. Estos son 5 fantasmas captados en cámara. 5. El siguiente video escalofriante captado por una cámara de seguridad, presuntamente fue compartido al público por un taxista anónimo en Japón. Dijo que poco después de la una de la madrugada, vio a una mujer en la calle alzando la mano para pedir su taxi. Él se detuvo, pero lo que ocurre a continuación es verdaderamente extraño. El taxista abre la puerta del taxi con un botón esperando que la mujer se suba al vehículo, pero cuando mira de nuevo, no hay nadie ahí. El taxista, algo confundido, cierra la puerta y se va. Tan solo minutos después, maneja por un túnel, pero sin percatarse de lo que la cámara del taxi estaba grabando. Algo bastante aterrador. y se dirigen, cuidado, o con dudas jumping y objeto nero. Algo bastante aterrador. Aterrador. Implausos. Se puede ver la perturbadora figura de una mujer, sentada en el asiento trasero del taxi, no una vez sino dos veces. Aparece distorsionada con una cara inflamada, un ojo escalofriante abierto y el otro cerrado. El taxista dijo no tener idea de lo que estaba pasando muy cerca detrás de él. Solo dijo haber sentido escalofríos pero no vio ni escuchó nada fuera de lo normal. El taxista cree que es la manifestación del espíritu de una víctima de un accidente automovilístico que ocurrió en ese túnel, quizás buscando volver a casa. 4. En Brasil existe una autopista un poco aislada en la ciudad de Campo Grande. Algunos dicen que está maldita. A pesar de que la autopista 262 es relativamente tranquila para manejar, a lo largo de los años, docenas de personas han perdido la vida en misteriosos accidentes automovilísticos. Más extraño aún, en la mayoría de los accidentes solo estaba involucrado un auto. Es decir, no han habido colisiones o choques entre dos. Por algún motivo desconocido, los que manejaban simplemente perdían el control del vehículo. El 30 de mayo, alrededor de las 2 am de la madrugada, una camioneta perdió el control en esta autopista 262 y nadie sobrevivió. Un noticiero local llegó a la escena para grabar el incidente, pero cuando mostraron el video, los televidentes rápidamente notaron que algo no cuadraba. ¿Lo viste? La cara pálida de un niño aparece de la nada detrás de la camioneta destruida. Primero en la parte de atrás y después adelante. Hay que tomar en cuenta que este video fue grabado a las 3 am, por lo que parece inusual que un niño esté en esa carretera aisladas ahora. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen más extrañas. Dos años antes de este accidente, otro noticiero local reportó un choque muy similar a este, en esta misma carretera, en una camioneta que se vea igual a esta, y chocada de la misma manera. En ese accidente, un niño de 8 años trágicamente perdió la vida. Será el espíritu del niño que fallece en un accidente muy similar, y si no, que hace un niño deambulando en una autopista a las 3 am. 3. Una familia en California cuenta que desde que se mudaron a su nueva casa, han experimentado cosas paranormales. Han escuchado voces, luces que se encienden y apagan sin motivo alguno, y frecuentemente escuchan golpes. Una noche, mientras el hombre de la casa miraba televisión en su cama, la cámara de seguridad captó movimiento y empezó a grabar. Cuando revisaron el video, quedaron en shock. Una figura que parece una sombra se mueve rápidamente de un lado al otro del cuarto, sin hacer ningún sonido. La familia no logra entender qué es, y hasta el día de hoy siguen cuestionando qué era eso. 2. Jim Prisina y su esposa Emma, un día decidieron viajar a Savannah, Georgia por el fin de semana, y se quedaron en el presunto hotel embrujado 17190. El viejo hotel existe desde 1790, y a lo largo de los años ha tenido miles de huéspedes, y de los cuales han surgido múltiples historias de fantasmas. Uno de los espíritus que dicen embruja al hotel, es el de una joven llamada María, una novia de un matrimonio arreglado que se enamoró profundamente de un marinero que se fue en su barco. Cuentan que María murió trágicamente después de una misteriosa caída desde la ventana del tercer piso. Otro fantasma que la gente cree que embruja el lugar es el de un niño llamado Andrés. No se sabe mucho sobre Andrés, solo que tenía una fascinación por las monedas de centavos que solía dejar regadas por el hotel. Una noche, Jim y su esposa empiezan a escuchar sonidos extraños en su cuarto del hotel, y Jim coloca una cámara estática para que grabe toda la noche mientras duermen. Otra noche, de nuevo mientras la pareja dormía, justo por fuera de su cuarto, el muñeco que pertenece al hotel se convierte en un objeto de puro terror. El muñeco lentamente mueve su cabeza hacia adelante, desafiando tanto la lógica como la gravedad. Peor aún, después de que la muñeca mira a su alrededor, mueve su cabeza hacia atrás. Hay quienes dicen que si miras a la muñeca de cerca, sus ojos parecen cobrar vida. Jim y su esposa están convencidos de que lo que captaron en el hotel 17190, si es definitivamente paranormal. ¿Pero tú qué crees? ¿Paranormal o no? No tengo idea de quién es el siguiente video, ya que la persona prefiere permanecer anónima. Solo me contó que recientemente, su perro empezó a desarrollar una extraña tos. Una noche, mientras su esposa miraba la televisión, su perro empezó a toser, por lo que sacó su celular y lo empezó a grabar, para así enseñarle al veterinario. Sin embargo, lo que graba la garra totalmente es prevenida. Una sombra inexplicable pasa rápido de derecha a izquierda, justo frente al televisor. Sea lo que sea, no es parte de la serie de televisión que estaban viendo. Se puede ver cómo cubre casi toda la pantalla lo que pasa. Ellos no tienen hijos, por lo que están convencidos de que es algo sobrenatural. Por lo menos, el perro está bien. 1. Jesse, del canal de YouTube FreeSchool, normalmente graba sus visitas a tiendas de ahorro y después muestra cómo es posible hacer dinero extra encontrando productos baratos de segunda mano para revenderlos en línea. Un día fue a una tienda de Goodwill para grabar un nuevo video. Pero, cuando publicó el video a YouTube, sus seguidores quedaron en shock. Al parecer, Jesse captó algo inesperado. Lo viste. Cuando Jesse sacó una caja de un disco compacto, se puede ver el reflejo de una mujer sonriendo justo detrás de él. Ese día, Jesse estaba completamente solo y cuando se dio la vuelta, no había nadie ahí. Además, cuando recién llega a la tienda, se puede ver en el reflejo de la ventana que estaba solo. Lo peor de todo es que cuando Jesse saca la caja del disco, no se ve nadie en el reflejo. Quien sea que sea esta mujer, apareció de la nada y después desapareció. Jesse nunca comentó sobre el tema porque creo que ni siquiera se dio cuenta. ¿Habrá captado Jesse un fantasma y por qué está sonriendo? ¿Verdadero o falso? Tú decides. ¿Habrá que mi breathing?ym o brazo? Pues siquiera debemos de verisha o la